¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Soy Yone, estamos aquí en Clash Royale y chicos, hoy venimos con un mazo de sabueso que para mi gusto debería estar prohibido aquí en Clash Royale. Se trata de esta maravilla, esta joyita que tenemos por aquí. Antes chicos, déjenme pegar un par de saludos. Tenemos por aquí a T4 Elías, tenemos a Joshua y tenemos como no a nuestro compañero Juan Alta. Un saludito muy muy grande para todos chicos. Tenemos flechas, tenemos baby dragon, máquina voladora, tenemos a hueso, lápida, rey esqueleto, bruja nocturna y miner, ¿vale? El miner que ya, si no lo saben, ha habido un medio, bueno, ya estaba el meme de lo de nerf al minero, pero Supercell ha sacado un vídeo que la verdad que está súper súper divertido. Si no saben cuál es, pásense por Twitter que seguramente va a haber mucha gente que lo ha retuiteado, ¿vale? Gente, el mazo, el mazo, sinceramente es súper súper bueno. Es verdad que le quitamos al mazo dragones esqueleto por baby dragon. Ya saben, el mazo aquel que era de sabueso sin globo, pues tenía esos dragones por este, en este caso el baby dragon. Le vamos a quitar el megasbirro por la bruja nocturna que creo que va a ir muy muy bien. Ya que es verdad que no tenemos, en este caso tenemos lápida y bruja que le van a dar, los murciélagos y los esqueletillos le van a dar esa habilidad al rey esqueleto. Y va a ser esto una masacre increíble. Espero que la verdad que salga el vídeo bien porque esto va a ser increíble. Puede que me baneen el canal por este vídeo. Bueno, como digo, el mazo prohibido. Así que chicos, vamos a ver algunas partidas. Antes gente, también déjenme recomendarles que hemos subido los 5 mejores mazos de espíritu eléctrico. Ya saben que es la carta potenciada de esta semana en Clash Royale. Así que pásense por los vídeos que la verdad que está bastante, bastante bien. También chicos, si no han visto el teaser de los 15 segundos del avance de la nueva actualización que va a sacar Clash Royale. Pásense también por los vídeos que lo tienen todos en el canal subidito. Ahora sí chicos, vamos con unas partidas. Vamos a ver si podemos ganar este desafío. Vamos con la primera partida. Vale gente, aquí estamos en la primera partida. Vamos a ver contra L1 Orr o Lior, como ya quieran llamarlo. Vamos a ver que nos lleva nuestro compañero. Y chicos, si me apuran, si el compa tira algo extraño, gente, tiramos directamente el sabueso. Como debe ser un buen jugador de sabueso. Mira, ahí está. Tira un tronco, pues sabueso, ¿no? Le hemos sacado dos delixir antes. Bueno, como ya saben, los típicos jugadores de este estilo, ¿no? Vamos a tirar por aquí el rey. No sé por qué ha tirado esa valquiria sola. Pensé que iba a tirar una valquiria como un tapuerco o algo así. Pero no ha tirado nada. Lleva miner. Esto lleva mortero, perdón. Ok. Pues de momento, mira, aquí van a caer unas buenas flechitas. Que la verdad que creo que van a ir bastante guay. Vale, la he tirado un poco tarde. Por eso el lanzapuos me va a pegar ahí, en este caso, un golpe más. No voy a activar la habilidad del rey, ¿vale? Lo vamos a dejar así. Y lleva, en este caso, un morterito. Gente, morterito que tenemos que contrarrestar de alguna manera. Y créanme que lo vamos a hacer. ¿Cómo no? Vale, traigo por aquí una lápida. Creo que puede llegar a ser algún tipo de terremoto también. Montapuerco o algo así. No sé de qué manera podremos llegar a defenderlo. Pero, chicos, de momento tenemos esa lápida en el campo. Yo voy a traer por aquí mi bruja nocturna. Y tiraremos ya directamente, yo creo que, el sabueso al puente. Vale, aquí se deja una bola. Que está bien porque va a matar prácticamente a la bruja y a la lápida. Pero aquí, chicos, cuidado porque eso os va a... Pueden llegar a molestar. Vale. De momento vamos a traer por aquí el baby. La valquiria que va a ser bastante buena. Pero, bueno, tenemos que defender con el baby. Sí o sí. Porque si no, como digo, nos van a reventar la boquita. Y voy a traer por aquí una máquina voladora, gente, que no creo que se la espere. Y así, ahí está. Matamos a la lanzafuegos. Matamos al miner. Y seguimos haciendo daño poco a poco. Vale. Él es cierto que también nos ha hecho un poco de daño también. Vale. Y tiene guardias. Interesante. Tiene guardias con algunas cositas. Chicos, vamos a traer por aquí esto. Vale. Y el compa ya sabe qué mazo llevamos. El mazo prohibido. Como esta risa malvada que me sale, gente. Es lo que hay. Vale. Bien jugado nos pone el compa. Tenemos flechas. Tenemos muchísimas cosas para el compañero. Así que va a ser una partida bastante divertida, cuanto menos, ¿no? Vamos a traer por aquí esto, chicos. Puede que tire el mortero. Yo, en este caso, vamos a traer nuestra brujita por aquí. Y, de hecho, le voy a traer ya al sabueso también al puente para que no tanquee. Vale. Perfecto, gente. Nos ha salido genial esto, ¿eh? Vamos a esperar un poco. Vamos a traer por aquí, en este caso, la máquina voladora. Vale. Vale, perfecto. Y así ya le quitamos eso por ahí. Vamos a traer por aquí unas buenas flechas. Genial. Por aquí, chicos. Y tiraremos un nuestro. En este caso, nuestro minero en la parte trasera que ya tiene que ir llegando por aquí, chicos. Aquí vamos a tirar el baby dragon. La máquina voladora, que a ver si mata la lanza fuego. Sería brutal. Mira, ahí está. Se va a encargar de la lanza fuego. Y buena bola del compa. Está jugando bien el compa, ¿eh? Está jugando bien las cosas como son. Oye, y no le falta al compa habilidad, ¿no? La verdad que está jugando bastante, bastante bien. Vamos a tirar por aquí el rey. Ese minero lo vamos a ignorar completamente, créanme. Lo que queremos con el rey es que vaya cargando almas. Y cuando podamos hacer el ataque potente, lo vamos a hacer, chicos. Que ya se viene en breve, ¿eh? Se viene el ataque fuerte en breve. Vale. Vamos a tirar por aquí unas muy buenas flechas que van a ser claves para aquí matar todo. Y ya directamente, chicos, yo creo que vamos a hacer aquí el miner. Vale, perfecto. Voy a tirar por aquí, en este caso, esto. Vamos a tirar aquí la habilidad ahora del rey. Más que nada, para empezar a ciclar y hacer un poquito de daño. La lanza fuego, que aquí creo que he fallado las flechas. Sí, le he fallado las flechas, chicos. Pero tampoco pasa nada. No es algo grave porque está el baby drag, hay muchas cosas por ahí. Quiero hacer partida, compas, fallando las flechas. A ver, quería darle a todo un poco a los murciélagos, a la lanza fuego. Y al final le di solo a los murciélagos y dejé viva la lanza fuego, a la loquilla. Pero es un mazo, gente, que ahora mismo la verdad que no tiene... A ver, puede... Iba a decir que no tiene rival. Pueden ganarte porque la única debilidad que tiene el mazo es que no tiene un hechizo fuerte realmente. Ahí es donde quizás pueden ganarte, pero de resto, gente, es un mazo increíblemente bueno. Esto debería estar prohibido, como digo, ¿eh? La aberración de la naturaleza. Chicos, vamos con la segunda partida. Vale, gente, segunda partida. Vamos a ver contra WillyFlipaHD de Perú Royal. Un saludito para Perú, compañeros. Un saludito muy, muy grande. Vamos a ver qué nos lleva nuestro compa. De momento, murciélagos de uno lo vamos a dejar por ahí. Y puede que lleve monta. Podría llevar monta, gente, ¿eh? Vale, de momento va a llevar eso. Vale, pues vamos a llevar... Creo que lleva monta, ¿eh? Creo que lleva monta con terremoto o algo así. Así que vamos a ver qué nos lleva nuestro compa realmente, chicos. Yo creo que va a ser monta, ¿eh? Vale. Aquí... Voy a tirar esto por aquí, gente. El rey. Es verdad que nos matará, en este caso, al baby dragon. Vale. Sí, sí que nos la va a matar. Me cago en todo. Ok. Vamos a ir con calma, gente, porque... Cuidadito. Cuidadito este mancha. Vale. Se dejan bastantes cositas. A ver si el rey, de casualidad... Vale. No la mata. Vale. Aquí hay que tirar una lápida, sí o sí. Para que nos active torre, por lo menos, con la lanzafuegos, gente. Y podamos ya matar más o menos lo que se venga por ahí, ¿no? Vale. En este caso vamos a tirar ahora algo por aquí. Tiraremos seguramente la máquina. Vale. La máquina que va a caer por aquí. Y ya tenemos la siguiente flecha, gente, para la siguiente lanzafuegos que venga el compañero. Yo creo que la va a tirar en breve la lanzafuegos. Mira, va a tirar eso aquí. Voy a traer yo el baby dragon, porque sé que es una carta que le molesta mucho a él. Vale. Y aquí, gente, voy a tirar el miner. No voy a tirar las flechas, voy a tirar el miner en la parte trasera. Para ver si puede llegar a tanquear un poquito a los sagüecillos, gente. Vale. Ahí está. Vamos a tanquear un poquito al baby. Bueno, mira, y ahí hay algún sagüecito que otro se va a quedar vivo. Así que nada mal. Buen daño. Bien jugado, compañero. Bien jugado, compa. La verdad, muy bien jugado. Aún así, se monta. Lógicamente nos ha hecho mucho daño. Eso estaba clarísimo. Y bueno, la verdad que es un manchamp que habrá que verlo. Habrá que verlo porque, como digo, no va a ser fácil. No va a ser fácil. Vamos a tirar esto por aquí. Tirará el terremoto supuestamente. Vale, no lo va a hacer ahora en esta jugada. Y yo directamente le tiraré flechas sin el caso que veamos la lanzafuegos. Ahora sí que le tiraré las flechas ya directamente, chicos. En este caso, yo creo que en el x2 podemos llegar a hacer bastantes cositas, gente. Porque es verdad que no puede matar su máquina. O sea, no puede matar a la máquina voladora. Va a ser una carta para él muy, muy complicada de defender todo el rato. Vale, así que vamos a ver qué tal se da. Chicos, vamos a tirar esto por aquí. Vamos a tanquear un poquito con esa bichilla. Vale. Y aquí voy a tirarle directamente la flechita. Ahí va a caer la flecha. Genial, vamos a tirar esto por aquí también el baby. En este caso, ya le voy a ir tirando el minero a esta parte, gente. A ver si podemos llegar aquí a matar a la bichilla. Sí que la vamos a matar. Yo voy a tirar por aquí la habilidad del rey, ¿vale? Porque creo que puede ser muy, muy positivo. Vale. El sabuesillo que lleva haciendo ahí sus cosillas, como ven. Bueno, en este caso hemos usado el... Vale, vamos a tirar aquí esto. En este caso, como digo, hemos usado el minero como daño. No como tanque, sino como daño ya directamente. Va a tirar por aquí las flechas porque las bichillas son muy molestas. Las bichillas estas son súper, súper molestas. Vamos a tirar por aquí el miner para matarla. Vale, buena protección ahí, compañero. Pero es que el baby, la máquina de gente, ha sido un trabajo brutal. Aquí nos vamos a llevar el monta, pero para la otra línea. Para que si tira el terremoto, ahí está, no pueda hacer prácticamente nada. Y le llevamos probablemente un 100-0. Si no un 1000. Si no un 1000-0 también puede ser. Bien jugado, compañero. Un saludito muy grande, Willy. Un saludito muy grande para Perú. Y chicos, nos vamos con la última partida. Vamos con la tercera. Vale, gente. Ya estamos en la última partida. Vamos a jugar contra un compañero que se hace llamar Ann.2. O algo así. Vamos a ver quién nos lleva nuestro compañero. Vamos a tirar por aquí el tiralápida. Tiramos lápida. Lo bueno que tenemos es que si él tira lápida, nosotros tenemos lápida y tenemos el rey. Lógicamente él va a tener el rey también. Pero a mí me sirve. Mira, puede que llevamos el mismo mazo, gente. Se está jugando mucho el mismo mazo. Pero creo que va a ser el del va a ser con dragones. Vale, el del creo que va a ser el antiguo. Creo yo, ¿eh? Puede que sea el nuevo. Puede que me equivoque. Pero creo que va a ser... Ah, mira. Pues no. Él va a ser directamente con globos. Vale. Pues aquí simplemente, chicos, yo voy a tirar por aquí el baby. Y directamente voy a tirar esto por aquí, gente. Porque el rey creo que nos va a ayudar bastante. Vale, aquí va a entrar rápidamente el miner. En esta posición el baby se va a encargar de todo eso, gente. Sería la idea. Y aquí rápidamente hay que tirar. Ahí que gasta flechas tiramos aquí la habilidad del rey, ¿vale? Esa sería la idea, gente. Él es verdad que nos ha tumbado torre. Nosotros creo que no la vamos a tumbar. Pero va a ser buen daño. Y el baby queda vivo, ¿vale? El baby queda vivo. Está bastante bien, ¿no? Vale, tiramos por aquí nuestra máquina voladora para defender los guardias y todo lo que se venga por ahí. Está bastante bien. Vale, el baby que va a hacer daño ya en la otra línea. Así que nada mal. Vale, y está bien, chicos. Nada mal. Es verdad que nos ha tumbado torre. Él tiene globo, ¿vale? Nosotros no. Pero creo que a la larga se le puede llegar a complicar al compa. Vale, va a entrar por aquí nuestra bruja nocturna. Que esos bats siempre van a estar molestando al rival. Tenemos flechas para, en este caso, lo que se pueda venir por detrás, chicos, ¿vale? Vamos a entrar por aquí el baby dragon para que se encargue de los dragones. Es lo que más nos va a molestar en la defensa. Vale. Y ya directamente lo que sí que nos molesta mucho, gente, que no lo había comentado, es su dragón, ¿vale? El dragón infernal me revienta la vida, ¿eh? Es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Vale, tiraremos por aquí nuestra lápida ahora. Muy buena lápida. Sinceramente, vamos a tirar por aquí esto. Ya para ir matando tanto al dragón como al globo. Y ahora sí que ya... Pues bueno, a ver si pega... Nos va a pegar dos. Va a pegar dos globo. Guau. Está ya complicada esta partida, gente. Está muy, 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 muy complicada. Vale, traen por aquí una flecha Freddy de los guardias. Vale, no lo va a hacer. Bueno, está bien. Vale, tiraremos por aquí esto, chicos. Baby dragon. Vamos a tirar por aquí la brujita. Vamos a tirar directamente aquí. Nuestro baby tiene rayos, ¿eh? Tiene rayos también. Así que el compañero va con todo, ¿eh? El compa que va con todo. O sea, huesito por aquí, chicos. Él tiene globo. Así que nos va a tumbar esa torre. Sí o sí. No hay que tampoco volverse tan, tan loco, ¿vale? Pero la idea va a ser aquí, chicos, directamente empezar a ir creando el bus de la vida, ¿no? Vamos a tirar esto por aquí. Tiraremos también nuestra flecha. Vale, ahí va a matarlo más o menos todo. Y aquí voy a tirar rápidamente la habilidad, gente. La habilidad del rey que tiene que ir llegando para ir intentando ya matar todo eso. Voy a tirar por aquí el miner. Piense la jugada que hemos hecho. Buenísima. El miner que va a ir a la segunda torre. Vale. Nos faltan unas flechitas, gente, ¿eh? Nos faltan unas flechitas. Yo creo que podemos ganar esta partida. Uf. Aquí el golpe de máquina. Uy, mal golpe. Espérate que nos ha hecho M. Espérate que nos ha hecho M, el compa, ¿eh? Espera que nos ha hecho M. Y le hemos tumbado la torre con la máquina voladora. Partida increíble, ¿eh? Partida increíble. Mucho cuidado, gente. Por aquí vamos a tirar nuestra lápida. Vale. Ahí se vienen, en este caso, voy a tirar el miner aquí para que tanquee un poquito todo. Porque si no, va a ser ya muy, muy complicado. Vale. Tiramos por aquí, en este caso, esto, chicos. Los larris que se llevan a la bichilla, ¿eh? Para el otro lado. Vamos a tirar esto por aquí, gente. Tiraremos una lápida en esta posición para que el globo se vaya por ahí. Vale. Perfecto. Aquí hay que tirar rápidamente una flecha. Vaya defensa, ¿eh? Vaya defensa, compañero. Bueno, el globo ahí que sí que nos va a dar bastante duro. Y bueno, a ver. Hemos hecho lo que hemos podido, gente, esta partida, ¿eh? Pero ha sido súper divertida, ¿eh? El compa que nos hacía BM porque pensaba que había ganado ya. Y bueno, es lo que hay, ¿no? En esta partida no podemos hacer mucho más, chicos. Buena partida, sinceramente. Bueno, es lo que hay, ¿no? Y nos hacía BM todo el rato increíble. Creo que no podíamos hacer mucho en esta partida. La verdad que era una partida muy complicada. Pero, oye, la hemos jugado muy, muy bien, chicos. Vamos con la última partida, ahora sí. Vale, chicos. Última partida. Vamos a ver contra el Niño de Oro de Tickle Warriors. Vamos a ver qué nos lleva nuestro compañero del Niño de Oro. Vamos a ver qué nos lleva nuestro compa. De momento nos lleva por ahí, en este caso, un dragón eléctrico. Dragón eléctrico que probablemente sea mazo de... ¿Cómo no? El Patricio. Puede ser algún mazo de golem, algún tipo de mazo de ese estilo. Pero yo diría, gente, que se trata de un Patricio, ¿no? Bueno, vale, vamos a traer por aquí unas muy buenas flechas que creo que van a ser bastante potentes. En este caso, mucho cuidado porque nos va a hacer mucho daño ese Bárbaro de Élite. Y bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Vamos a empezar bastante negativos esta partida, gente. Bueno, es lo que tenemos, gente. De momento, Sabueso que va a caer desde la parte trasera. El Niño de Oro que, bueno, con una jugada muy simple nos ha hecho un daño terrible. Y es lo que hay. Vale, eso creo que no lo vamos ni a defender. Bueno, sí, sí lo voy a defender con una lápida nada más, chicos. Y ya está, ¿vale? Vamos a ver qué nos lleva nuestro compañero aparte de eso. Vale, aquí simplemente voy a traer, yo creo que, la máquina voladora para que se vaya luego a la otra línea, ¿vale? A ayudar. Aquí, mira, va a hacer eso y eso es súper bueno. Que mate a la curandera, ¿vale? Como digo, eso va a ser torre, sí o sí. No podemos hacer prácticamente nada. Aquí voy a traer un Baby, más que nada, para intentar matar rápidamente al dragón. Me va a matar a la máquina, ¿verdad? Efectiva Wonder, efectiva Wonder, gente. Nos va a matar a la máquina voladora, ¿vale? Aquí tenemos ya el Elixir más o menos cogidito. Así vamos a intentar aquí matar todo eso. Lleva flechas el compa, así que difícil, ¿eh, gente? Difícilillo, pero bueno, lo vamos a intentar. ¿Cómo no? Hasta el final se tiene que intentar esto, chicos. Lleva flechas, ¿eh? Lleva flechas. Eso nos va a ser bastante perjudicial para nosotros, chicos. Vale, vamos a traer nuestra lápida por aquí, gente. Vamos a empezar a reunir almas para, en este caso, el bichillo, ¿vale? El Rey Esqueleto, en este caso. Vamos a traer esto por aquí. Ok, vamos a traer nuestro Baby ahora seguramente en la parte de adelante. Vale, yo creo que el Baby va a caer por aquí, chicos. Lo malo va a ser el dragón, ¿vale? El dragón sí que va a ser una carta muy complicada a defender. Voy a traer rápidamente aquí mi ejército de esqueletos para que sufra todo eso bastante. Traerá por aquí nuestra flechita. Genial. Y ya podemos empezar nuestro ataque aquí a doble línea. Bueno, nuestro ataque a doble línea no. Vamos a hacer un ataque fuerte y simplemente, ¿vale? Voy a traer por aquí, en este caso, mi sabueso de lava. Vale, y vamos a ver de qué manera podemos llegar a ganar esto, chicos. De momento, vamos a traer por aquí también el Rey Esqueleto. Tiene que venir ya por aquí. Y voy a traer también la máquina voladora. Él lleva flechas, ¿vale? Hay que recordar eso, que lleva flechas el compa. Traerá por aquí nuestro ejército de esqueletos. Ok, y vamos a traer también nuestra, en este caso, nuestro Baby Dragon, chicos. Traerá por aquí, en este caso, el minero en la parte trasera. Y eso tiene que ser torre sí o sí, porque si no vamos a perder esta partida. Tiene que caer la torre por ahí, sí, señor. Vale, vale, vale. Me sirve, gente, ¿eh? Me sirve mucho esto, ¿vale? Y encima se gasta el Drago Infernal. Esto me viene, vamos, de lujo no, lo siguiente. Ok, mucho cuidado, porque si tiramos el sabueso al puente, nos va a hacer algún tipo de patricio, algún tipo de rollo. Pero lo vamos a hacer, ¿eh? Lo vamos a hacer. Aquí vamos a tirar esto rápido. Vamos a tirar por aquí el Rey Esqueleto. Y tenemos que tirar rápidamente, gente, nuestra habilidad del Rey para que no se atorre todo esto que viene por ahí. Vale. En este caso, vamos a tirar esto por aquí, chicos. Tiraremos una muy buena flecha. La bruja que está haciendo daño en la otra línea. Y el compañero se ha olvidado de defender. Y la vamos a ganar esta partida. El Niño de Oro. Un saludito, Niño de Oro. Como no, el Niño... El Niño de Oro. Vaya nombre, ¿eh? Vaya nombre que tenemos por aquí el Clash Royale. Chicos, la verdad es que lo hemos jugado bastante bien. El mazo funciona realmente bien. La partida que perdimos. ¿Podríamos haber hecho algo más? Yo creo que sí. Pero, hombre, la de esa hueso es que estaba complicada. Encima que tenía Globo. Creo que la podíamos haber jugado mejor. Pero fue una muy buena partida. Tenía Rayo también. Era complicada, ¿no? Pero, bueno, hemos ganado el desafío, chicos. Que al final era lo que importaba. Vamos a ganar el desafío 12-2 en este caso. Y la verdad que el mazo es una maravilla. Se los recomiendo muchísimo, la verdad. Tenemos 2.000 monedas. Es como súper divertido, ¿no? Es un mazo prohibido, pero divertido a la misma vez, ¿no? Tengo un momento por aquí. Dos arqueras, 18 bichillas, gorda de vidrio. Y tenemos 10 torres bombers que nos van a venir bastante, bastante guay. Gente, pues hemos ganado el desafío con este masito que les dejaré por aquí en la descripción. De esa hueso con Baby Dragon, con Rey Esqueleto, con Bruja Nocturna. La bruja que ya saben que es una carta que molesta mucho a los rivales. Sobre todo por los bats. Así que sáquenle mucho, mucho partido a la Bruja Nocturna. Que la verdad que es muy, muy rentable en este mazo. Gente, nada más. Espero que les haya gustado el vídeo. Y ya saben, tienen mucho contenido. Los mejores mazos de espíritu eléctrico. La nueva carta potenciada. El vídeo del teaser que va a ser el avance de la gran actualización que va a sacar Clash Royale. Está todo en el canal. Así que espero que les guste el contenido, chicos. Nada más, espero que les haya gustado el vídeo. Ya saben, gente. Dejen un pedazo de like por ahí. Suscríbanse que me apoyan un montón. Y es totalmente gratis. Y activen campanita para no perderse ninguno de estos videazos. Mañana venimos con muchísimo más. Así que espero que les guste el contenido. Un saludo muy, muy grande. Y nos vemos mañana, chicos.